Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Vemos que dentro del sobre ya no hay nada más Y procedemos a retirarlo Y este es el paquete Un micrófono USB Vamos a proceder a abrirlo Aquí no hay nada más Vamos a retirarlo Y aquí tenemos el micrófono Vamos a acercar un poco más la cámara Y hecho esto vamos a proceder a ver el manual Pueden pausar el video si lo quieren ver con mayor detalle Esto para no alargar el video Ya que tampoco tiene misterio Es una configuración básica Para la grabación de audio mediante el PC Hecho esto vamos a proceder a ver lo que nos trae El micrófono No hay nada más Igual ponemos aquí a un costado Y vemos el micrófono de solapa Vemos la mordaza Es fuerte Así que una vez puesto sobre la solapa Esto no se cae Vamos a quitar el capuchón La espuma Y vemos aquí El micrófono Como pueden ver tiene Entrada de voz Por diferentes ángulos Y por la parte superior también lo tiene Vamos a volver a poner el capuchón La espuma La longitud total del cable Es de 1,5 metros Y esta es la conexión por USB Ya que nos lleva el conector típico De 3,5 milímetros Y aquí tiene una salida Como lo pueden ver Para que conecten sus audífonos Hecho esto vamos a proceder A poner a prueba Este micrófono por USB Vamos a proceder a grabar Y a realizar unas pruebas El micrófono de solapa Lo tengo cerca al cuello Y vamos a proceder a grabar La voz que están escuchando Es de este micrófono Que viene de serie Con los móviles o celulares Vamos a escuchar las dos voces Esta voz que están escuchando ahora Y luego volveremos a repetir La voz que grabamos Mediante el micrófono de solapa Por USB Buscamos Aquí la opción de Grabadora de voz Le damos clic Y ahora mismo estaría grabando Vamos a comparar las grabaciones Para esto vamos a oír Unos segundos Y vamos a probar Probando 1,2,3 Probando 3,2,1 Esta es la voz que se oye Por el micrófono O por los auriculares Que viene de serie con los móviles Esta misma voz Lo vamos a oír Por el micrófono Por el micrófono De solapa USB Voy a paralizar Y escuchamos El audio Del micrófono de solapa Y aquí lo tenemos Le damos clic Y ahora mismo estaría grabando Vamos a comparar las grabaciones Para esto vamos a oír Unos segundos Y vamos a probar Probando 1,2,3 Probando 3,2,1 Esta es la voz que se oye Por el micrófono O por los auriculares Que viene de serie Con los móviles Esta misma voz Lo vamos a oír Por el micrófono De solapa USB Voy a paralizar Y escuchamos El audio Del micrófono de solapa Una vez grabado El audio Con ambos micrófonos Pueden retroceder El video Para escucharlo Con mayor detalle Antes de cortar Les quiero decir Si pongo Play aquí No van a oír nada Ya que El micrófono También tiene salida De voz Entonces Ahora mismo La voz del ordenador O la computadora Está inhabilitada Ya que La salida Se tendría que realizar Mediante El conector USB En esta parte Que ven Así que por eso Que no se oye nada Para esto Tenemos que retirar El dispositivo Bueno En este caso No aparece aquí Tenemos que quitarlo directamente Aquí si oiríamos Lo grabado Voy a pausar Porque No sería Correcto Escucharlo así Si crees que este tutorial Te ha sido útil No olvides De darle Manito arriba Suscribirte Y compartirlo En tus redes sociales Un saludo Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias!